Este es Ernesto Hernández, cumplió dos días en la ciudad esperando que se reabriera el paso para poder llegar a la ciudad de Bucaramanga. El pasajero deberá irse por San Alberto Cesar porque no hay otra alternativa por el momento para llegar a la ciudad bonita. Para Bucaramanga pero está difícil, estoy aquí hace dos horas y no he podido viajar. Hay que dar la vuelta por San Alberto y me dicen que son dos horas y media más de tiempo y encarece en 15 mil pesos más el pasaje. Entonces hay mucha gente que está retenida aquí y no sabemos cómo llegar allá, tengo que coger la vía que nos ofrezcan porque no hay más que hacer. ¿Desde cuándo está acá? ¿Hace dos horas? No, yo estoy desde ahí empregando a viajar pero no se ha podido, hasta ahora voy a intentarlo por donde dicen que es la única vía que hay. Porque ni siquiera se puede llegar allá y pasar a pie que lo transborden a uno del otro lado, no hay. Entonces toca coger por San Alberto, no hay más nada que hacer. ¿Qué le han dicho que cómo está la vía? ¿Muy tapada? No, pues aquí unos dicen que se demora tres o cuatro días y otros dicen que esta mañana se vino otro a luz de tierra y que se va a demorar todavía más para arreglar la vía. Otros pasajeros decidieron llenarse de paciencia y viajar. Llegué cinco horas. ¿Cómo ve la situación? Pues tener uno que venir a lo que mi Dios quiera porque qué podemos hacer. Uno con la necesidad que tiene, le toca. ¿Ya se llenó de paciencia para esas cinco horas de recorrido? Claro, correcto. Para todo debe uno de tener paciencia, para todo alcance el tiempo. ¿Aletas? Sí. ¿Desde cuándo estaba aquí esperando salir o simplemente hoy? No, hasta ahorita. Algunos afectados por este derrumbe debían viajar a la ciudad de Bucaramanga a citas médicas que finalmente no pudieron cumplir.